Hoy, 18 de abril, se celebra tanto en la Unión Europea, en todos los países como en Estados Unidos, una jornada de lucha contra el TTIP. Con esto, fundamentalmente, lo que queremos reivindicar es información, que haya claridad, que se nos cuente y se nos diga qué es lo que se está negociando en nuestro nombre. Después ya tendremos diferentes opiniones, pues ya se podrá hablar. El mayor problema es que no hay información, hay una información muy confusa, hay filtraciones, y al menos lo que está apareciendo en la prensa y en las filtraciones son cosas que atentan contra la salud, contra los derechos humanos, contra los servicios públicos, contra el medio ambiente, etc. Y contra la democracia. A mí me parece que es un tema, sobre todo, hay unos tribunales formados por abogados, al margen de la legislación del país correspondiente. Después hay una comisión de seguimiento que todavía no se sabe muy bien quién la va a formar, pero el problema es que ahí vemos que las transnacionales están detrás de todo esto y están utilizando a la gente que nosotros hemos votado, nosotros hemos votado a los políticos. Y sin embargo da la impresión de que los que están detrás son las transnacionales. Gracias. Gracias.